No, mentira, ahí está Toma, perra, culia No, no, Javi, Javi, Javi No, Javi, no te mueras Javi, no te mueras Javi, no, Javi Javi, no te muevas Graba esto, qué onda Toma, toma, toma No, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me caigo de aquí, matan No, me dieron, me dieron Quete, quete, quete No What the